El gerente del SEGAT culpó a los trujillanos por los excesivos cúmulos de basura que se encuentran en las calles. El funcionario exhortó a los ciudadanos a tener mejores hábitos en la recolección de residuos. Son cinco compactadores que se encuentran en peligro de manobrarse definitivamente. Trujillo es literalmente un basural. No hay esquina en donde no haya presencia de bolsas de residuos o cúmulos. La respuesta del gerente del SEGAT, Norberto Escobedo, es simple. El ciudadano tiene la culpa por tener malas costumbres. El problema está en que no hay un buen interés por parte de la población en tratar de corregir esos viejos errores de sacar la basura después que pase el colector. Y más aún, hay otro problema serio que hasta la fecha estamos viendo la manera de poder, en el buen sentido de la palabra, atacar. Es la participación de los señores que tienen sus motocargueros y recogen basura a pago o desmonte por pago, porque es su trabajo. Pero sin embargo, a la vuelta de la esquina lo descargan, generando los puntos críticos. Son un total de 17 compactadoras que cuenta el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, de las cuales cinco se encuentran en constante mantenimiento. Estas prácticamente ya están en su vida útil, ya se ha concluido por la forma como trabaja, trabaja las 24 horas. Y estas maquinarias están permanente en reparación. Esperemos que ya dentro de poco podamos hacer el cambio de estas maquinarias para poder trabajar adecuadamente, porque permanentemente estas se malauran y es natural, son máquinas. Y las máquinas se desgastan cuando se usa constantemente. Asimismo, también precisó que la basura que observamos en la actualidad son en parte por las paralizaciones de labores que emprendió el personal en el mes de diciembre por falta de pago. Es que no olvidemos que casi al fin de año hubo un paro, ¿no? Basta que un día no se recoja la basura y no fue un día, fueron más. Prácticamente el trabajo se triplica. Si nosotros tenemos la logística para recoger lo que se produce del día, imagínense ustedes cuando se acumula de dos o tres días, eso significa que los refuerzos se tienen que incrementar. Y nosotros no tenemos más presupuesto para ampliar el número de personal o la logística necesaria. El funcionario reveló que en los últimos días ya se ha realizado el abono de haberes del mes de diciembre a los más de mil trabajadores. Sin embargo, aún queda pendiente el pago de bonos. Frente a esta situación, el abogado Carlos Becerra anunció que los trabajadores del SEGAT suspenderán sus labores por 48 horas. El 11 de diciembre. El madero al mes. Eléctrico21. El 11 de diciembre. El 8 de diciembre. Gracias.